Hola, volvemos sobre lo que estábamos haciendo. Voy a compartir pantalla de nuevo. Vamos a seguir a partir de ahí en el tema de... Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que sacábamos el mayor de los dos? Entre el coeficiente de transferencia de calor anular y el coeficiente de transferencia de calor anular o estratificado. Bueno, acá están los resultados. Bueno, después de eso nos queda también sacar el otro H, el H del otro lado, o sea el H de refrigerante. En este caso lo vamos a hacer por el método de Kern. Yo en este ejercicio que yo les voy a subir después, a continuación, también está hecho por Bell Delaware. O sea, más adelante está esta parte que es del método de Kern, por el lado de la carcasa. Y después le calcula por el método de Bell Delaware. Como para ver, y que también ustedes puedan ver la diferencia entre Kern y Bell Delaware, que es interesante, que va a estar subido en este archivo. Pero bueno, esto no es la esencia de lo que estamos tratando de calcular. Bueno, el H que se saca, disculpen, tengo problemas con la máquina, me está tomando mal los gráficos. Acá está. Nos da en el lado de la carcasa 167 BTU, hora y cuadrado grado Fahrenheit. Bien, en el caso, entonces, lo que nos queda por hacer, o sea, ya calculamos. El H de condensación. Calculamos el H del otro lado de la carcasa. Nos falta el H de calor sensible, como para poder armar la ecuación de transferencia de calor. ¿Sí? El U. Bien, el calor sensible, que es el vapor que se va bajando a su temperatura. ¿Cómo lo voy a calcular? Y bueno, voy a calcular el caudal de vapor, dividido el número de tubos, por el kilómetro de tubos. O sea, el caudal de vapor, el área de flujo. Al caudal de vapor, esto es lo que nos da el G del vapor. Calculamos un Reynold de los tubos, en función de ese G, de la fase gaseosa, de cada uno de los intervalos. Y después sacamos un coeficiente de transferencia de calor de la fase gas. A partir del coeficiente curricular para tubos de KO. ¿Sí? Como si fuera un gas. Un gas que baja su temperatura, un calor sensible. Se fijan, arranca por 43 y tiene una lógica, y después termina en 8. ¿Por qué eso? ¿Por qué arranca de 43 y termina en 8? Bueno, porque acá, en el primer intervalo, hay mucha, mucho gas. De hecho, es todo gas, en el primer intervalo. Y después, a medida que va bajando la cantidad de moles de gas, por cierto, el H de transferencia de calor baja, porque baja la turbulencia de la masa, baja el número de Reynold, y por consecuente va a bajar el coeficiente de transferencia de calor sensible. Entonces, como esto es interior de tubos, tengo que hacer, como lo hago acá, este H, pasarlo a H exterior. Esto me da este valor, el H exterior. Y después, lo que voy a hacer, bueno, acá es una redefinición del H' versus H. No hay mucha historia en eso. Y después voy a calcular el H ahora de transferencia combinado. ¿Qué es el combinado? El exterior, que es el de condensación, más el combinado, el refrigerante. Bien. Una vez que saqué eso, voy a empezar el cálculo de difusividades. ¿Se acuerdan cómo era la cosa? Habíamos dicho que íbamos a usar la ecuación de Kern. Yo lo que puedo hacer es mostrársela para que repasemos. Voy a compartir pantalla. Esto acá. A ver. Ahí está. Los condensadores con incondensables. ¿Se acuerdan que lo que decíamos es que todo salía igual? Hasta ahora lo hicimos todo igual. Hacíamos un cálculo del coeficiente global de transferencia de calor limpio. Y después hacíamos el cálculo de difusividades. ¿Y qué hacíamos? Usábamos los volúmenes atómicos. De la tabla de Kern. Esa tabla que van a ver a continuación. Después cuando veamos el ejercicio en MatCat, van a ver la tabla propiamente dicha. ¿Se acuerdan? Elegíamos el elemento de mayor peso molecular, el del otro, el del incondensable, y calculábamos el KD. Y después hacíamos el coeficiente de difusión de mezcla. Y después trabajábamos con las presiones parciales, la presión parcial del incondensable, la de hidrocarburo, que es la diferencia entre la presión y la presión del incondensable. Y después empezábamos a calcular utilizando esta ecuación. Y si se acuerdan, yo se la expliqué en el teórico. Esta ecuación no es otra cosa más que la ecuación esa que plantea Kern en incondensable, que es la transferencia de calor, la transferencia de masa, es igual a la transferencia de calor del otro lado. O sea, la transferencia de calor en el lado donde se produce la condensación, más la transferencia de masa, que se produce en el lugar de condensación por el fenómeno difusional, va a ser igual a la transferencia de calor entre la temperatura del condensado y la temperatura del agua. Es el delta T que hace que el calor fluya del condensado hacia el refrigerante. Y lo que nos interesaba sacar es la temperatura, básicamente la temperatura del condensado, para poder después sacar, como está acá, como está acá el U. El U iba a ser la relación entre el H del otro lado, es decir, la temperatura del condensado, que esta temperatura es la que queremos buscar, la temperatura del agua del otro lado, sobre la temperatura del vapor menos la temperatura del agua, para sacar el U. O sea, U por delta T, va a ser igual a HI por delta T. El U por delta T, el delta T es el delta T total. ¿Cuál es el delta T total? La temperatura del vapor menos la temperatura del agua. Va a ser igual al HI, o sea, al H de transferencia de calor, del lado del refrigerante, por el delta T real que hay ahí, que es la temperatura del condensado, que es el que recubre los tubos, menos la temperatura del agua, que está en el otro lado de la parte. Bien, voy a dejar de compartir esto. Vamos a compartir de nuevo el ejercicio. Esto solamente a título informativo, como para que veamos. Entonces, como les decía, vamos a hacer el cálculo de las difusividades, a partir de la ecuación de la página 403, las tablas de página de Donald Kahn. Sacamos los volúmenes atómicos, que es el carbón, el hidrógeno, y para la molécula de hidrógeno ya nos da el volumen atómico. Entonces, tenemos que sacar el peso molecular medio que elegimos en función de las fracciones, es el peso molecular del carbono 5, por una cuestión de proporciones. Con eso sacamos los KD en cada uno de los intervalos, este está relacionado con los intervalos, y con eso sacamos el coeficiente de difusión de mezcla, que acá está resuelto. Bien, fíjense que el coeficiente de difusión, acá la difusión es mayor, el fenómeno difusional o la resistencia se hace más importante al fin, y eso tiene una lógica, porque las proporciones de los componentes están a favor del hidrógeno. Bueno, después sacamos la presión de los incondensables, fíjense que la presión del incondensable, como aumenta, de 0,147 a 2,129, eso es porque precisamente el vapor, el único gas que está empezando a prevalecer, es el hidrógeno. En los otros, por lo tanto, acá están las proporciones, fíjense, la proporción es 0,75 del hidrógeno, y del resto va a ir variando, o sea, el hidrógeno arranca con 0,05 fracción molar, y termina en 0,725, fracción molar. Bueno, la presión de los hidrocarburos, que son los condensables, es 2,78, que es lo que arranca, y fíjense cómo termina, 0,8 atmósfera. Entonces, en cálculo de la temperatura de condensado, primero hago operaciones previas para poder identificar cada uno de estos elementos, la presión de vapor de condensado a la temperatura va a ser igual a la fracción de cada uno de los componentes, por la presión de vapor a esa misma temperatura de cada uno de los componentes, la de los incondensables es la diferencia entre la presión menos la presión de los condensados, y después hago el delta T medio logarítmico de los incondensables, que eso ya lo habíamos visto en el teórico de incondensados, y con eso voy a obtener una temperatura. Esa temperatura me va a terminar sacando, o sea, hago el intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 2, el intervalo 3, o sea, todos los intervalos, la salida del intervalo 3, y después ya puedo hacer todas las temperaturas, entonces tengo de 350, 322, 283, 271 la temperatura de condensado, que es la última temperatura de condensado. Entonces con eso, con eso, lo que voy a hacer es calcular el U como esa relación que habíamos visto. Y si se fijan, y miren, esto sí está, les sirve para analizar, fíjense que arrancamos en 85, el U, el coeficiente global de transferencia de calor, y terminamos en prácticamente 10. 9, o sea, de 85 a 10, o sea, casi 10 veces menos, 8 veces menos. O sea, fíjense el impacto que tiene esta situación. Si lo queremos ver en una gráfica, que está buena que la veamos, fíjense qué es lo que pasa. Acá está clarito. Fíjense, si vemos el U en función de la temperatura de vapor, fíjense que al principio, que decíamos en el primer intervalo, que había mucha condensación de los hidrocarburos, el U no varía significativamente, ¿sí? Pero luego, de este valor, ¿sí? Varía significativamente y va a la baja, precisamente porque aumenta cada vez más la proporción de incondensables. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta, a los incondensables, y por eso castigan tanto el cálculo. Ahora bien, una vez que yo hice eso, y ya tengo los U, yo puedo sacar el U-cleaning, el U-limpio, y de acá, poder sacar el U de diseño y el área de diseño, ¿sí? Fíjense, por gusto, acá salgo de temperatura de vapor, versus la temperatura de referencia, el promedio de los intervalos, cómo dan el U por delta T, y saco el calor que se cedió por U por delta T, y me da el área. Fíjense, qué es lo que pasa. El área del primer intervalo donde se produce mucha cantidad de calor, y por eso necesito mucha área, es de 42, después pasa a 29, y después pasa en la última etapa donde hay mucho, a 66. O sea, si vamos al balanceado y poniéndole los coeficientes, bueno, me da que el intercambiador es de 154 metros, contra 161, ¿sí? Como verán, se puede ver claramente, la diferencia, bueno, con el delta T medio balanceado, acá me da un 4%, eso evidentemente fue hecho después de iterar varias veces hasta encontrar un equilibrio, ¿no? no es que a ustedes les va a dar en el primer cálculo ese resultado, ¿sí? No obstante, es una buena medida como para que ustedes vean el impacto que tienen los incondensables, ¿sí? Acuérdense que en el segundo intervalo tenemos menos área, pero también es un intervalo que tiene muy poco cantidad de calor, o sea, empieza a condensar muy poco en la segunda parte, y a su vez es la intermedia entre la cantidad de incondensable que hay, con lo cual el efecto difusional es importante, pero no es tan importante como en el último etapa donde tenemos casi 75% de hidrógeno y el resto de los hidrocarburos se le cuesta mucho más, ¿sí? Se fijan, para condensar la mayoría se usó solamente 42%, el resto es para condensar una fracción bastante pequeña, ¿sí? Bueno, esto es más o menos todo, después el ejercicio, como les decía, tiene Bell-DeLauer y hace todo el mismo cálculo, pero con Bell-DeLauer en vez de Kern en la parte de la carcasa, es interesante que lo vean para ver la diferencia, después un comparativo entre los, entre Bell-DeLauer y Kern, como para que vean la diferencia que tiene uno u otro de los sistemas, ¿sí? Esto se hizo hace muchos años y para precisamente cuando estábamos metiendo el tema de Kern versus Bell-DeLauer. Bueno, eso es todo, voy a dejar de compartir, bueno, con esto terminamos la explicación de un ejercicio de incondensables, vuelvo a decir, la metodología de cálculo es exactamente la misma, la parte que cambia es esto del fenómeno difusional, o sea, es lo mismo que un intercambiador de multicomponente, la única diferencia es que le agrego el fenómeno difusional y por lo tanto ahí cambia en sacar esa temperatura y sacar el U, el U sale como condición, ¿sí? Y bueno, o sea, no se saca directamente un H, el H que se saca es el de condensación, o el H de los dos componentes, un H media, y de un lado y del otro, y el H de, con esos dos H, saco un H general y con ese H general saco el H, saco el UD, con la temperatura del condensado, saco el U, ¿sí? Lo hago en forma indirecta, no como estábamos haciéndolo hasta ahora en multicomponentes. Esa es la diferencia fundamental, el resto es más o menos lo mismo, para delta P, por eso no lo explico, el resto es lo mismo. Lo único que cambia es esto y esto es lo importante del cálculo y por eso se complejiza bastante, porque no solo tengo que hacer cortarla en rodajas el equipo para la parte físico-química superior, sino que tengo una parte de fenómeno de transferencia de masa que también tengo que hacerlo por etapa para poder darle una solución lo mejor posible. En este caso, el ejercicio fue hecho para tres separaciones y como les dije, tal vez hubiera sido conveniente hacerlo para cuatro o para hacerlo para cinco. No obstante, como ejemplo de uso de las fórmulas y de cómo se trabaja, está bien. Bueno, el próximo video que les voy a subir va a ser sobre incondensables, perdón, inmisibles, no incondensables, inmisibles como para también refrescar esa parte y después les voy a subir los videos y los archivos como para que ustedes los puedan ver y puedan ver cómo se trabaja en cada caso. Bueno, eso es todo, hasta luego, nos vemos en la próxima.